¡Siguemos con esta es tu casa y atención para los que tenemos mascotas! Atención a la siguiente nota, porque uno de los problemas que podemos enfrentar cuando ellos viven dentro de nuestro hogar es que quieran obviamente subirse todo el tiempo a los mueldes o a la cama y muchas veces lo dejamos que lo hagan porque nos gusta pues así de esta manera consentirlos Así es Marcelito, pero ¿sabía usted que si se lo permite una vez ellos se acostumbrarán y más adelante lo harán incluso cuando usted no esté en casa? Bueno, a continuación un experto nos dará consejos importantes para evitar que nuestro amigo de cuatro patas se suba a nuestros muebles así que veamos esta recomendación A muchos perros les encanta subirse a los muebles o camas de sus amos para estar más cerca de ellos y también para jugar Pero si usted es de los que no le gusta esto y está luchando para que su mascota no lo haga según el médico veterinario la principal clave es la educación Si nosotros jugamos con nuestras mascotas y las subimos a la cama la mascota va a creer que la cama es el lugar perfecto para jugar Lo mismo pasa con el mueble, el sofá, la silla Pero si nosotros en el momento en el que esa mascota está rascándonos el zapato para poderse subir y nosotros no lo aceptamos y le decimos claramente no en ese momento el perrito y la mascota va a saber cuál es la orden ¿Pero qué hacer si ellos lo hacen cuando nosotros no estamos en la cama o en el sofá? Nosotros automáticamente damos un sonido fuerte y una palabra enérgica en este caso como una palmada diciendo No copito, eso no se hace, abajo y en ese momento uno lo pone abajo o él mismo se baja del asiento También existe la creencia de que las mascotas se suben porque extrañan a sus dueños y ahí se encuentra su olor Sin embargo, para el experto esto es un mito La principal causa es que en estos espacios ellos se encuentran con Ford ¿Pero qué pasa si ellos no entienden que no deben hacerlo? ¿Hay que recurrir a los castigos? No hay que castigarlos, hay que corregirlos porque primero le enseñamos lo que está mal Si nosotros no enseñamos lo que está mal no podemos corregirlo después El experto recomienda utilizar estímulos como caricias o snacks para enseñarles a que no deben subir ni a los muebles ni a la cama Si yo le digo no, no te subas y la mascotita se sienta en ese momento yo le voy a dar un premio Entonces la próxima vez la mascota sabe e identifica que si es que no me subo al mueble o al sofá me van a dar una galleta Entonces automáticamente lo que hago es educar su conocimiento Para lograrlo también es importante que toda la familia lo haga en conjunto ya que si otro miembro del hogar le permite subirse a estos espacios ellos nunca dejarán de hacerlo